Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hija, el pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Permítame responderle en verso. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por permitirme vivir y compartir estos momentos históricos y estar del lado correcto. Con guerra económica, violencia, odio inoculado, ellos quisieron vernos derrotados y hacernos a un lado, pero nuestro presidente obrero sabiamente al pueblo ha convocado. Y el llueva, truene o relampaguee, el próximo 30 de julio, por la calle del medio, por aquí y por allá conquistaremos la paz. Y serán el más hermoso regalo de cumpleaños, con lealtad, justicia, amor y alegría a nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Por aquí y por allá, la constituyente sí va. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, que en la esperanza ni la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la tierra y dormiremos en paz, despertaremos felices. Un canto de libertad, Simón nos acompañó entre montes y ciudades, y la esperanza y la ciudadanía. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria. Aquí estamos, hombres y mujeres, que hemos decidido dar un paso al frente para el respaldo de nuestra revolución, para el apoyo, el apoyo total y absoluto a nuestro presidente Nicolás Maduro, diciéndole que no se rinda porque la patria no se vende, la patria se defiende y que aquí está Rondón. Rondón ya está aceitando su maquinaria y van a ver esos escuálidos como el día 30. Rondón va a darles una lección al mundo, porque hasta ahora el mundo no sabe de qué está lleno Venezuela, pero Venezuela está llena de sangre libertaria, de la sangre de Ana María Campos, de la sangre de Luisa Cáceres, de Anís Méndez, de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, hombres y mujeres que nunca se han rendido. Oye, me siento enormemente orgulloso y combativo, porque así que se da la pelea en la calle, la pelea no se da con balas, no se da con guarimbas, no señor, eso se da así como lo estamos haciendo ahorita, todos estos combatientes que usted ve aquí, somos combatientes. Estoy aquí porque este es demostrar realmente lo que nosotros somos, vamos a defender la constituyente, vamos a defender la constituyente porque esa es la base para nosotros seguir con nuestras misiones, con la educación, porque ya, con todo lo que nos rodea, porque ya estamos cansados de tantas delincuencias sin hacer tantas, sin hacer, sin ser castigados. Ya nosotros estamos cansados de eso, y por eso le da más demostrar que si nosotros sí podemos. ¡Que se pongan las pargatas, porque lo que viene es joropo! Yo quiero ser una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos, una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine fuerte en alto. Una historia con futuro, un pasado que aún se está luchando. Soy un plan para integrarnos, una patria que es tan grande, aunque quieran separarnos. Como hay días a la noche, como hay golpes, hay abrazos, hay lo bueno y hay lo malo. Somos de distintas formas, son diversos los colores, como flores en el campo. No me quedan obligados, yo escogí la independencia, yo escogí ser soberano, no ser esclavo de esclavos. Si inventamos un futuro Debemos hacerlo juntos Sin miedo a equivocarnos Debemos hacerlo juntos Somos de carne y de hueso Somos gente en todo el mundo Buscando paz y vida La alegría de andar juntos La conciencia colectiva La alegría de andar juntos Se construye día a día La alegría de andar juntos Me han pintado en varios cuadros Me han convertido en estatua Bajo un cielito estrellado Donde hay una octava estrella De la tierra guayeneza Que me la habían negado ¿De qué sirve ser un cuadro? Ser escudo una moneda Si en mi casa me han botado Dice porque mal pintado Porque andaba despeinado La basura me han echado Y lo que algunos no saben Que liberado en la calle Más pueblo me ha abrazado Soy el huerto en una escuela Soy un río que han limpiado Estaba contaminado Soy la trocha hasta la siembra Voy dispuesto a abrir la brecha Para tan inmenso árbol Donde todos regulamos De todos juntos La fuerza ideal bolivariano Si inventamos un futuro Debemos hacerlo juntos Sin miedo a equivocarnos Debemos hacerlo juntos Somos de carne y de hueso Somos gente en todo el mundo Jugando paz y vida La alegría de andar juntos Vámonos, gente para arriba La alegría de andar juntos Y amenazas en todo el mundo Más atacarnos, quitarnos esta lucha Jamás apagarán y frenarán Esta estampida es la vida La gente, un sueño, la gente No es un cuento, es real Y somos parte de él Somos gente que se ilumbran Peleadores de sus debudos Luchadores insurrectos Impuestos a crear sueños Y al que le agradezca Que se llegue bienvenido Será a la creación De una nueva sociedad Y al que le agradezca Que se llegue bienvenido Será a la creación De una nueva sociedad Vamos a luchar a la culpa Esto no se compra Es juego en nuestro pecho Histórico hecho Vamos a luchar a la culpa Esto no se compra Es juego en nuestro pecho Histórico hecho La lucha de la vida En el reverso Mi caricia Madre mía Toda la venga Y la castidad La alegría de andar con todo La alegría de andar con todo ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso en materia audiovisual hay que plasmarlo. El que estuvo en la calle, créanmelo, ese pueblo que salió a la calle, que en un ensayo común y silvestre que se hacen siempre antes de las elecciones, los ensayos duran desde la mañana hasta las 4 de la tarde, fíjense ustedes. Pero la gente no solamente estaba ávida de aprender cómo era la forma de hacer la votación, no. Ese no era el objetivo principal. Nuestra gente salió a la calle a darle un mensaje al país. Y cuando digo al país, es a todos nosotros, muy especialmente a la oposición venezolana, que parece que no lo entendió. Y tanto no lo entendió, que esa enorme belleza de gente moviéndose por todo el país, yo no voy a hablar de cantidades. El presidente Nicolás Maduro habló de la oposición algo así como 600, 700 mil votos nada más. Se le saluda. Porque ahí hubo trampa, trampita, trampera, de todo ello. Ahora vamos a mostrar un video que, por cierto, a Daniel Quintero le están cayendo por las redes, pero durísimo. Porque la trampa fue tan evidente, la trampa fue tan evidente que no pudieron ocultarla. O sea, la desesperación por montar un escenario de guerra los llevó a hacer ese bodrio que ni siquiera está en nuestra amada Constitución. Porque el plebiscito no aparece, el plebiscito no aparece en ninguna parte de esta Constitución. Fíjense ustedes que yo no había hablado nunca del plebiscito, ni me interesaba. Pero fue tan marcado, pero tan marcado lo que fue el fraude que se hizo el día domingo y que se engaña nuevamente. El tema no es que hagan el fraude, porque ya estamos acostumbrados a los fraudes de la oposición. No, el problema es que volvieron nuevamente a engañar a su propia gente. Y yo creo que ese es el tema, el tema a referirse hoy. O sea, los volvieron a engañar de manera impune, terrible. Y eso va a marcar nuevamente, porque cuando a ti te dicen, mire, eso es igualito que cuando ellos dijeron, para ganarse la Asamblea Nacional, dijeron que para que se acabaran las colas, que ganaban ellos la Asamblea Nacional. Y no se acabaron las colas. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa terminar las colas. Ni siquiera les interesaba la Asamblea Nacional, para que ustedes vean. Ahora, la Asamblea Nacional tiene un objetivo. Y el objetivo es meramente golpista. Golpe de Estado. Y ahora nos están presentando todo el escenario de Libia. Pero dejemos eso para explicarlo más tarde. De Libia y de Siria. Pero dejémoslo para explicarlo más tarde. Lo que sí es que hubo una avalancha. Yo le decía el otro día al presidente, a mi presidente, Nicolás Maduro. Le dije, carajo, ahí está Bolívar. Sentía a Bolívar, a Chávez, en la calle. Nosotros estuvimos por 23. Por el 23. Volví a Bolívar, que el pueblo se empoderó de Bolívar y de Chávez. De la revolución bolivariana. Y le hizo una advertencia severa. Fíjense bien. Esto es un asomo de rondón. Un asomo de rondón. Le hizo una advertencia severa. A quienes creen que pueden seguir engañando. A través de la violencia, de la matanza, de la guerra económica, de la guerra psicológica. Y yo le recuerdo a esa gente, que está tratando de manipular. Por cierto, que ninguna de estas imágenes, ninguno, pero ningún país, ningún medio internacional, aliado a la oligarquía, transmitió ni una sola imagen. La única que transmitió dijo que era de la muda. Que eran de chavistas que habían ido al plebiscito. Que fue el diario El País. Por cierto. Que el diario El País y el diario El Otro... Este... Hay dos. Dos diarios españoles. Ah. No, ABC y El País. Punto com. Creo que es ABC y El País. Bueno, ahorita los voy a enseñar. Este... Ya están... Ya le dieron a la oposición venezolana el guión. Y ya lo publicaron. Lo terrible de esto es que la oposición venezolana, en vez de decir, mira, humildemente creo que salimos derrotados. Que eso no cuesta nada. Nosotros hemos aceptado el día en que perdimos con la reforma. Y cuando perdimos en la Asamblea Nacional, este... Con las diputaciones de la Asamblea Nacional, nosotros agarrábamos, nos sentábamos y al otro día dijimos... La lucha continúa. Había un famoso político de la oposición venezolana, con el Carlos Andrés Pérez, que él decía, hoy llueve, mañana escampa. Él lo decía, Carlos Andrés Pérez. Y es verdad. Es un viejo dicho tachirense. Pero es cierto. Hoy llueve, mañana escampa. Las veces que ellos nos han ganado. Nos han ganado por fraude o nos han ganado por manipulación mediática. Nunca nos han ganado por ideología. Nunca nos han ganado por un debate, de argumentos, nada. Siempre ha sido después de combinar a sus empresarios a llevar una guerra económica en contra de nosotros. Siempre nos ha atacado por ese lado. Y al final, ¿qué les ha resultado? Es terrible. Es terrible. Pero hay, no hay ni un solo medio de comunicación en el mundo, ni uno, que haya mostrado la enorme avalancha roja que se movió, no roja, de todos colores, que se movió por toda Venezuela, para un simple ensayo. Imagínense lo que viene para la constituyente. Imagínenlo nomás. Ahora vamos a entrar al plebiscito. Ellos acuden. Vaya colocándome el video y a ver si lo colocan bien. Vamos a ver si me colocan bien ese video. Ajá. Ellos acuden a un artículo, se llama el artículo 70. Vean ustedes, ¿ven? Igual que el 348, 349 y 350, ellos lo leen mal. Leen una partecita, la que les conviene. El artículo 70 dice, textual, en mi Constitución Roja. Dice, son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico. Las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, la cooperativa, en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, las empresas comunitarias y demás formas asociativas, guiadas por los valores de una mutua cooperación y la solidaridad. Artículo 70. Pero, no leyeron la última parte, que dice así, la ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Esta última partecita ellos la obviaron, ni le pararon, no la dijeron, ¿por qué? ¿Quién es la ley? Pues esta constitución es tan sabia, por eso ellos no la quieren, desde el principio, ellos quieren derogarla, quieren tumbarla y la única forma de derogarla es después de un golpe de Estado, lo hicieron el 11, 12 y 13 de abril. Esta constitución ordena una institución que se llama, o un poder que se llama el poder electoral. Y ese poder electoral es el que, a través de una ley orgánica, es el que rige las elecciones hasta de reinas de carnaval. Nada, nada, nada puede hacerse en consulta que sea vinculante realmente si no pasa por esa ley. Nada. Así de simple. Yo no había hablado del plebiscito, primero porque no le daba importancia, pero como los gringos ya le dieron la orden a Freddy Guevara, a Julio Borges, y créanme, les puedo enseñar una foto para que vean, porque yo les digo que le dieron la orden a ellos dos. Les voy a enseñar unas fotitos que tengo por aquí. Que hay una cosa que le llama el carómetro, le decía Jorge Rodríguez, pero yo quiero presentarlo de esta manera, ¿eh? Este es el momento, lo que llamaba Jorge Rodríguez el carómetro, ¿no? Ustedes le ven la cara de preocupación a toditos, a Manuel Rosales, a Ocarí, a Stalin González, a la sonrisa y las caras de María Corina, vean ustedes. Caras de derrotado. Pero hay una cosa bien interesante. ¿Ustedes ven por ahí a Ramos Ayú? No está en ningún lado. ¿Y quién sabe dónde estaba Capriles? Porque ahí tiene que haber pasado algo. Capriles estaba en esta esquina, ni siquiera sale ahí, en esta foto. En esta esquina estaba Capriles. Aquí lo apartaron. Ni siquiera está en esta foto. Y eligieron las 12 y 10 de la noche, luego de la medianoche, para salir a cantar el himno nacional. Por cierto, no lo cantaron completo. No se lo saben. Vamos a ver un videíto explicando el artículo 70. Unas explicaciones ahí de una magnífica rueda de prensa que dio Jorge Rodríguez. Que duró una hora, ¿no? Yo lo... Fui a lo esencial. Jorge Rodríguez le sacó hasta un álgebra de Valdor. Se lo puso ahí, para que aprendan aritmética. Pero vamos a ver esto. Es rapidito. Es la explicación. Es la ley. Ellos argumentan el artículo 70 y luego se fueron al 3.3 y 3.50. Ahí está. De paso, el 3.50, nuevamente... Por eso es que digo... Esto es amiguito. Yo iba a tener que agarrar y buscar la ley, así como lo hacía Chávez, que tenía todo marcadito. Aquí está. Por si no lo saben... Vean ustedes, se los voy a repetir, ¿no? Por si acaso, para que se acuerden. ¿Ven? De la Asamblea Nacional Constituyente, se los voy a leer de nuevo. Ellos mezclan papas con coles. Se vienen del 3.3 y se van al 3.50 de un solo tiro. No, no, no. 3.4.7. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. 3.4.8. La iniciativa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomar al presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros de la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los consejos municipales en Cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o el 15% de los electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Aquí está, mira, la iniciativa del presidente de la República o la Asamblea Nacional. Ellos lo pudieron haber hecho y no lo hicieron porque sabían que la Asamblea Nacional Constituyente es para mejorarla, el carácter progresivo que tiene la Constitución. Ellos no pueden echarla para atrás. Entonces se dan cuenta, no, entonces se van para el revocatorio. Se fueron al revocatorio a destiempo porque sabían que tampoco lo iban a ganar. Iba el 349, que es el precioso. El presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución, pero me voy al párrafo que a ellos no les gustan. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se promulgará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 350 fue el que nosotros aplicamos el 12 de abril. Bueno, desde el mismo 12 de abril. Desde el momento en que se llevaron a Chávez. Dice, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación, autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticas y que menoscabe los derechos humanos. Ellos nos tumbaron esta Constitución completa y nosotros fuimos los únicos que hemos aplicado el 350 como debe ser. Vamos a ver a Jorge Rodríguez. Rueda. Todo acto electoral, desde la elección de la madrina de carnaval en un liceo hasta la elección de un centro de estudiantes y sin duda alguna elecciones nacionales y en nuestra Constitución están contenidas diferentes formas de eventos electorales, referendos aprobatorios, referendos abrogatorios, referendos consultivos, referendos revocatorios, elecciones de alcaldes, gobernadores, presidentes, diputados, concejales, consultas, distintas formas. Lo único que no está aquí es el plebiscito como forma de elección. No existe. Ellos prefirieron llamarlo así, es una consulta interna de ellos. Está bien. Pero todo evento electoral tiene al menos seis pasos, seis, en Finlandia, en cualquier país del mundo y en Venezuela más, porque tiene un sistema electoral de los mejores del mundo, implica seis eventos. Uno, el registro electoral. No hay forma de hacer una elección sin registro electoral. Eso es imposible. No sé si ustedes recuerdan que uno de los rectores dijo ayer una barbaridad. Dijo, no podemos medir la participación porque estamos hablando de términos absolutos. Es decir, no saben cuánto fue el registro electoral. No saben quiénes tenían derecho a votar. Y mire, votaron niños de 10 años, votaron miles de menores de edad, votaron australianos, votaron austríacos, votaron brasileños, votaron norteamericanos. En Venezuela, en el registro electoral de venezolanos en el exterior, hay 101 mil personas. Según ellos, votaron 693 mil personas. Sin registro electoral, no se puede saber qué es la participación. El segundo punto, en cualquier elección, es el acto de votación propiamente dicho. ¿Qué es el acto de votación? Lo que pasó ayer por millones y millones en todos los centros de votación debidamente dispuestos por el Poder Electoral venezolano. en los 335 municipios de Venezuela. Usted va y vota y ese acto de votación debe tener una serie de características. Ya. Debe ser secreto, el voto en Venezuela es secreto, es directo, es universal. Ustedes vieron cómo usted va a votar, usted tiene que votar ahí sí, sí y sí. no es directo, no es secreto. Eso no es un acto de votación. Esas son unas notas en un papel. Luego, el tercer punto es el escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Contar los votos, usted abre la caja de votación o lo que fuere y cuenta y cuenta que usted es postulado para secretario de reivindicaciones del centro de estudiantes del Liceo Pedro Bautista Toro donde yo estudié, usted está ahí como candidato y usted ve cuando están contando los votos a gané, a perdí. ¿Dónde es eso el escrutinio? ¿Cómo hicieron para contar luego que usted cuenta los votos como es una elección puede ser regional, local, municipal, del ámbito territorial que usted quiera, usted tiene que sumar todo, ¿verdad? Tiene que transmitirse los votos. La tercera parte es la transmisión de los resultados parciales para que alguien los cuente. Los adecuos y los copellanos sabían mucho de eso en la Cuarta República porque allí fue que se instaló el expediente espantoso de acta mataboto. Transmitían y cuando contaban y empezaban a levantar los actas, bueno, destruían actas, etcétera, para modificar los resultados. Hay que transmitir y totalizar. Ese es el quinto punto, la totalización. El sexto punto es la proclamación de los resultados. Y el séptimo punto es las auditorías. Además, todo evento electoral implica una serie de elementos de seguridad. La derecha se la pasa hablando de la necesidad de secreto del voto. Esto no fue secreto. No hubo secreto del voto. Se la pasa hablando de fraude y no hay institución en Venezuela que haya cometido más fraude a la confianza, a la fe y a las elecciones en Venezuela que la MUT y la derecha venezolana. y la derecha en Venezuela. ¿Cómo está la vaina? Aquí arreglándote los números. Ajá. ¿Por fin qué recibiste? Porque Cartagena me dice que está en cómputo todavía. Sí, bueno, yo en Caracas me mando una vaina donde Aragua tiene 397.000 votos. 327.224 397.000 votos realmente la participación no es en Aragüecheo 347.000 es la real le pusieron 50.000 votos ok, entonces vamos a trabajar con 397.224 ese es el número para que puedas combinar los números que están en Caracas ¿me explico? ¿tú estás dónde? estoy en el apartamento haciéndote ese número para que cuando lo vayamos a leer y que todo el mundo lo tenga, ¿me explico? por ejemplo ¿y ahí hay que poner lo del no? ya lo tengo 1.191 no 476 votos nulos eso solo desconté a los 397 porque los 397 es el voto participativo el voto total nosotros los siglos no es para que lo maneje así, ¿me explico? bueno esa parte esa parte la vamos a dejarlo galante ¿no? para que ellos tengan bueno, pero te lo explico ok 397.224 de los cuales por el voto total es el sí ok bueno, pero ese es el pego porque si se lo pongo para yo se lo pongo para abajo entonces saca en cuenta la goña de madre puede ser 397 puede ser 397 el sí ok o no sé cómo hago ahorita ¿conciente? aquí tenemos la prensa y tenemos a los garantes yo te lo voy a pasar yo te lo voy a pasar pero usted no tú no te vas a venir no vamos a ver me estoy parando me parejo hacerse eso bueno don yo no quise ir o sea yo me estoy la excusa de que quedé dormido por un programa de ti en vivo porque coño era otro número pues te lo estoy haciendo te lo estoy haciendo por decirte algo porque mayormente esa va a ser la cifra pues tanto en votos válidos tanto en votos nulos de todas maneras se sigue evaluando evitando y Jardón es el municipio que más votó con el 37.90% ¿me explico? para un total de 149 mil que es el que más y los cuatro municipios más fuertes que los redondíes son Rivas, Marinho Marieliceño y Sucre ok y ahorita te voy a sacar porcentaje y dar tanto porcentaje lo que viene a significar por decirte casi el 60% o 70% de los votos está representado en esos cinco municipios ok esa es la declaración es decir pero no vamos a precisar que si un municipio tal que si no pues no me explico ok te lo vemos con orden ahí te lo estoy ordenando ok entonces si el primer justicial viene para acá bueno ya le digo a alguno que vaya para allá tranquilo ahorita no sé que me parezca un paño todavía y me he bañado ok dale pues yo te lo paso ya te lo paso yo te lo paso orden ahí ok ok Dios mío bien repito esta constitución es tan sabia la primera pregunta que tenemos que hacernos para que existe el CNE el Consejo Nacional Electoral hay que hacer esa pregunta nosotros no solamente tenemos el sistema electoral más avanzado yo creo que el más avanzado del mundo ahí estaba Jorge hablando de una cifra que de conteos en votaciones por ejemplo en el caso de Uruguay y se tardaba nueve horas esto no lo más terrible es que a este de Aragua lo llamaron y le dijeron a ti te tocan 300 yo no sé cuántos mil de votos no es una burla no es una burla a la misma gente que tiene algún tipo de ilusión para que Gringolandia llegue aquí a Venezuela no es una burla eso o sea yo quisiera por favor que agarremos y le demos vueltica a la cabeza o sea eso en primer término segundo entendamos algo o sea no solamente el CNE existe porque el CNE el CNE tiene que controlar las votaciones para que no ocurran estos eventos por eso es que el CNE está puesto allí ¿verdad? por nuestra constitución está puesto allí está regentado tiene una ley orgánica que habla de sus competencias y son competencias serias o sea tú no puedes salir yo no puedo salir a la calle por ejemplo si me voy al Junquito entonces agarro y digo que voy a hacer una elección popular este por el Junquito Katia 23 y que yo quiero yo quiero este hacer una encuesta ¿está usted de acuerdo con? hay otra cosa decirle ya a la gente de una vez tú vas a poner sí, sí, sí eso es voto secreto si ya yo le estoy diciendo a la gente lo que va a poner y encima de eso se sumaron los votos nulos se sumaron los votos que decían no sumaron votos de niños o sea el CNE tiene unas normas entonces imagínense ustedes que yo vaya y me ponga a recorrer todo el Junquito este es loco pues ahí va el loco Mario y va recorriendo todo el Junquito luego Katia luego 23 luego todo el tal y digo hago una encuesta yo yo particularmente porque yo agarro y digo que yo soy el papa de los dioses pues ¿eh? y yo agarro y le digo a todos los ciudadanos ¿está usted de acuerdo con que Jorge Rodríguez siga siendo alcalde? ajá ¿usted está de acuerdo con que Mario Silva sustituya a Jorge Rodríguez? o sea sin tornizón sin elecciones sin una convocatoria sin esperar sin esperar las fechas o sea explíqueme ellos se la pasan mentira tras mentira y hay un problema con los mentirosos que mentira tras mentira llega un momento en que una o sea tú no puedes tú para poder mentir tienes que acordarte todas las mentiras que tú has tirado es así pues por ejemplo que a nosotros nos han negado el derecho a votar no a usted no le han negado nunca el derecho a nada ustedes han hecho con esta constitución constitución que he dicho o sea de paso no la quieren y han hecho lo que les ha dado la gana lo que pasa es que dice por ahí hay una frase en derecho que dice seclex dura lex la ley es dura pero es la ley o sea ¿por qué ustedes no fueron ¿por qué ustedes no fueron o sea ¿por qué no fuimos a unas elecciones regionales? ¿por qué ustedes no le dicen al país y a su propia gente mire hasta por sanidad espiritual moral pues para tener un poquito de credibilidad ¿por qué ustedes no le dijeron a la gente que ustedes no habían relegitimado sus partidos? ¿por qué ustedes no le dijeron eso? ¿por qué ustedes no le dijeron a la gente que no le salió el revocatorio porque los tiempos no le dieron? eso es fácil ¿verdad? es fácil ir allá y decirle ¿para qué le siguen mintiendo? ¿para qué? y otra cosa los rectores que escogieron virtuoso virtuoso tenía tanta vergüenza que él no se apareció cuando estaban emitiendo la cifra la García Arocha la García Arocha muy seria ella habló de los 7 millones de votos como que si fueron pues la repanocha aquí todo el mundo tenía que aceptar ¿por qué? porque hay una pregunta que le hace la misma periodista la periodista hay una periodista que en esa rueda de prensa le pregunta al que tiene al lado García Arocha le pregunta ¿qué pasaría? o sea ¿qué tan seguro están ellos de que no se van a repetir votos? y García Arocha que se supone tiene que ser una persona imparcial que tiene que emitir juicios y críticas ante un proceso que está absolutamente viciado agarra y dice no es que la moral de nuestra gente es tan grande que no es capaz de cometer un fraude y si ustedes no son capaces de cometer un fraude ¿por qué? ¿por qué esos numeritos? primero que ustedes son súper votantes perdón súper contadores como dice Jorge dice que tenían un abaco y tenían una tenían una una maquinita ahí contando ¡qué rey! ¡qué rey! ¿se acuerdan de aquella maquinita contadora que eran con el con la palanquita teque 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 ceja o sea tanto ¿cuántos votos no lo tienen? 80 vamos a sumar ¿lo sumo para arriba o para abajo? rey este ¿cuántos no hay? no hay un millón de no vamos a meterle un millón de no más o sea ahora ¿qué les pasa? luego de emitido o sea luego de haber mentido de haber quemado las actas que sea otra cosa quemaron todos los cuadernos esos de firmas en donde fueron a firmar no tienen una sola prueba en las manos de los 7 millones de votos ni una y ellos pretenden después del amplio prontuario que tienen de fraude recordemos que una vez Enrique Mendoza se presentó con un viaje de cajas cuando el firmazo diciendo o sea la cuenta que él dio era superior a la población venezolana que ya era decir o sea ustedes tienen un amplio camino de fraude fraude tras fraude y hay unos allí chicos que les dio hasta vergüenza yo digo que el mismo Ramos Ayud no se presentó porque le dio vergüenza Capriles Raúl que estaba por allá tirado así en una esquinita como el propio bueno lo que es pues un inhabilitado ya lo tiraron para allá ahora que está pasando allí ellos tenían que continuar con el guion tenían que continuar con el guion de eso lo vamos a hablar más tarde porque es que nuestro compañero Daniel Quintero agarró un cámara en mano y se fue para la calle a votar tenemos listo el video para que veamos a Daniel Quintero votando y votando y votando ¿verdad? y ellos o sea ellos dirán sí pero es que ese es un chavista que votó siete veces no se trata de las vulnerabilidades del proceso que ustedes hicieron de esa consulta interna que ustedes hicieron que dicho sea de paso en esa consulta ustedes nuevamente desconocen el chavismo vieron la avalancha de gente chavista que había en la calle mire yo tengo un mensaje de un de un opositor que él dice que él iba bajando de su casa y vio al gentío y dijo ah ahora sí Maduro cae y cuando llegó era la cola para el ensayo y dijo que arrechera él mismo se dio cuenta que el pueblo nuestro salió a la calle porque tiene mucho que defender sobre todo que tenemos una moral muy muy en alto muy en alto vamos a ver qué hizo Daniel Quintero rueda ¿dónde paso? paso rápido paso rápido ¿por dónde? paso rápido paso rápido paso paso hola hola paseando en esa dos que está solita ¿listo? gracias gracias la cédula no la encontraba y si no hubiese tenido una cédula ¿cómo hacía? pasaporte yo puedo votar donde está ya ella votó pero yo todavía no sí, aquí mismo aquí firme gracias bueno en este centro electoral votamos dos veces gracias ahora a seguir firmando y a seguir votando de forma indiscriminada de hecho ya lo hemos hecho cuatro veces y no ha habido ningún tipo de problemas nadie fiscaliza nadie dice nada esto realmente es un fraude sonidos de canciones creaciones de mil palabras son acciones ok ¿por qué cerraron aquí? porque cuando está llegando a ir ¿no? ¿qué le pasa a mí? ¿San Luis? sí vamos a ir a buscar otro centro electoral para votar o bueno para firmar una, dos o tres veces si el ánimo lo permite bueno vamos a votar firmar lo que sea por quinta vez en el día ahí está está listo está listo gracias por venir porque se quiere estar trabajando chocado plaza Bolívar de chacao donde puedo matar ojo independientemente de que yo sea de Táchira no importa no importa ok donde yo quiera no hay no se respeta pues el tema lo del registro electoral no tiene nada que ver pues oye no importa que no vote en este circuito electoral yo voto en otro no importa y no hay control sobre eso también porque cualquiera puede firmar varias veces o no firma varias veces si hay control no es que hay gente que firma varias veces y no ok es imposible pues que alguien es imposible a mi me parece que primero ustedes dicen puro bandido de verdad puro oportunista esperemos que nunca llegue esa oportunista al poder maraco ¿cuántas veces ya has votado el día de hoy? con esta he votado cuatro veces yo siete estoy ganando son once votos entre dos personas once votos que no es nada que no es nada que le pregunte el muchacho y le dice y esto está bajo control ajá y y como es la cosa y dice nadie puede votar no 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 es imposible 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 sí imposible ha sido tan acelerado escuchen bien ha sido tan acelerado el proceso de descomposición que tiene la oposición venezolana proceso de descomposición y entrampamiento que no han podido salir que nada más Diosdado lo dijo el otro día y dice por orgullo no son capaces de aceptar no son capaces de decir mira vamos a recomenzar papá vamos a tenemos que tenemos que agarrar y darle un vuelco a esto y nosotros somos de derecha nosotros tenemos medidas tenemos pensado en implementar medidas neoliberales y eso hay que planteárselo a la gente pero es imposible que la derecha venezolana retroceda cuando ya está tan entrampada imposible y cometen los mismos errores fíjense trajeron a cuatro expresidentes cuatro delincuentes yo le voy a decir una cosa particularmente yo vi ahí al presidente Nicolás hoy con el Consejo de Defensa del CODENA Consejo de Defensa de la Nación y él nos habló dijo que habían declarado personas no gratas estas personas a estos cuatro expresidentes coño mire pero ustedes no saben lo que yo añoré aquella vez que agarraron a Vivanco usted sabe lo que son cuatro extranjeros hablando miseria y asco de nuestro país en esta dictadura como dicen ellos cuatro delincuentes uno de ellos se fue ya con el cheque de 250 mil dólares y el más ladrón de todos Vicente Fox vean ustedes Misión Verdad siempre saca los prontuarios y qué bueno Andrés Pastrana de Colombia ejerció el cargo de presidente entre 1998 y 2002 periodo en que la lucha antidrogas del gobierno colombiano trajo un aumento del 47% en la producción de cocaína en Colombia lo que trajo consigo un agravamiento de la guerra interna entre la guerrilla del ejército y los paramilitares los falsos positivos según pruebas de audio referidas por el expresidente César Gaviria gran parte de la campaña presidencial de Pastrana estuvo financiada por el cartel de Cali durante su gobierno por lo menos un millón de colombianos fueron desplazados forzosamente por las acciones del paramilitarismo vinculados con el plan Colombia-Estados Unidos y el Estado y el Estado en el marco del conflicto interno yo le entregué a Andrés Pastrana dólares en narcotráfico dijo Mauricio Pardo Hache amigo del cuñado de Pastrana David Puyana este último enlace con el narco y el lavado de dinero y ese señor viene aquí a darnos lecciones de democracia Jorge Tuto Quiroga de Bolivia ese grado nunca fue electo presidente él llegó a ser presidente porque Hugo Banzer se retiró por razones de salud Hugo Banzer un ex dictador venido a menos que luego fue a elecciones y ganó allá en Bolivia y dice fue nombrado vicepresidente por el dictador Hugo Banzer Suárez durante su periodo democrático 1997-2001 este es el último que se retira de la presidencia por motivo de salud para que asumiera Quiroga es el único de idea democrática esta idea democrática que tienen ellos que es donde cobran que no fue elegido presidente mediante votos cuyo cargo presidió durante un año hasta agosto de 2002 en 2013 en 2013 la justicia boliviana acusó a Jorge Tuto Quiroga por delitos contra la constitución y daños económicos por el caso petrocontratos por firmas de contratos petroleros ilícitos y en beneficio de las transnacionales europeas y de Estados Unidos durante su presidencia es el que más vínculo tiene aparte de Fox que es un ladrón es el que más vínculos tiene con la CIA Vicente Fox fue conocido como un presidente empresario por sus nexos y negocios con Coca-Cola del que llegó a ser presidente de su felidad en México y llegó a ser presidente de Latinoamérica de la Coca-Cola este carajo empezó con un camioncito de Coca-Cola y llegó a ser presidente de toda Latinoamérica de la Coca-Cola ustedes dirán que empresario más floreciente ese empresario emprendedor llegó a ser este presidente de la Coca-Cola es un rolo de ladrón pero ladrón dice Fox aumentó su patrimonio mientras fue presidente actualmente con su empresa Energy and Infrastructure México invierte en el fracking en contra de sus propios de sus propios precios para que ustedes vean dice el entorno familiar de Vicente Fox incluyéndolo a él mismo estuvo involucrado en graves casos de corrupción relacionados con Pemex el mismo narcotraficante Chapo Guzmán habría pagado 20 millones de dólares a Vicente Fox en beneficio de su fuga de la cárcel en el 2001 dice según político y periodista mexicano durante el sexenio de gobierno foxista el narco amplió su poder territorial e influencia en la economía local me dijeron por ahí que ni siquiera su apellido era Fox realmente él lo cambia su apellido era Fuch F-U-C-H-S Fuch Laura Chinchilla de Costa Rica como presidenta viajó en varias oportunidades en una avioneta propiedad del narcotraficante colombiano Gabriel Morales lo que causó un escándalo hasta el día de hoy recordado en Costa Rica y Colombia fracasó en su intento de aprobar una impopular reforma tributaria tuvo un agrio conflicto limítrofe con Nicaragua no logró reducir la pobreza que afecta al 21% de los hogares y sufrió la renuncia de 15 ministros por razones tan diversas como problemas personales mejores oportunidades profesionales escándalos de corrupción y evasión fiscal por las razones anteriores una encuesta de popularidad publicada por la firma UNIMER indicaba que el 59% de los costarricenses consideraba mala o muy mala la gestión de la gobernante y solo un 14% dijo que era positiva es considerada la presidenta más impopular de la historia de Costa Rica y luego Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica que estuvo preso lo liberaron hace poco y otro que vino aquí a dar lecciones de democracia se convirtió en el primer presidente en su país en ser apresado y enjuiciado por casos de corrupción fue acusado de recibir soborno a la compañía francesa Alcatel y del gobierno de Taiwán tuvo que renunciar a su cargo de secretario general de la organización de Estado americano en 2004 por los mencionados casos de corrupción coño y esos son los tipos que trajeron para acá garantes vean esto que ya les voy a enseñar una cosa garantes de ese de 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 no existe como como figura allí no pero le voy a enseñar algo esto está bien bueno por aquí miren esto dime tú si no era como para ir al hotel ya voy a enseñar esta foto dime tú si no era para ir al hotel y decirle señor patrana señora chinchilla señor fox y señor el otro que hasta desconocido es recoja su mierda y se me va de aquí así tenía cabecido vean esto ahí está fox perdón está estuto quiroga el otro expresidente pastrana y la chinchilla fotografiado nada más y nada menos que con los guarimberos yo quiero que ustedes me expliquen a mí que hacen en esta dictadura cuatro expresidentes corruptos y delincuentes sacándose fotos con unos guarimberos y que no les pase nada en esta dictadura yo le hago esa pregunta no solamente a yo le hago esa pregunta a la gente normal porque en ese sector de la oposición lo que hay es anormales compadre esos tipos tienen una visión de vida que tú no la entiendes ahí se lanzaron el señor este Freddy Guevara se lanzó con el decreto de guerra muerte más o menos así pero un decreto de guerra muerte bizarro bizarro vean ya tenían todo listo ellos necesitaban lanzarse a lo que ellos llaman un gobierno provisional y se van a lanzar pensando que pueden hacer lo mismo que hicieron en Libia y que hicieron en Siria y se van a echar una equivocada diario el país la oposición a Maduro crea un gobierno gobierno usted me entiende lo que es eso de unidad y llama a la huelga general al paro pues lo que pasó en 2002 2003 y voy más adelante dice aquí la oposición venezolana anunció este lunes al día siguiente lograr un apoyo masivo dice el país entre sus conciudadanos en un referéndum simbólico que este miércoles sentarán las bases para forjar un gobierno de unidad con la incógnita oído al tambor con esto desincluirá a chavistas críticos ¿quiénes? no me digas que se va a cumplir el sueño de Nick Merevan de ser ministro offshore de un gobierno de unidad en la lagunita Contre Club no me digas o Navarro será que también va a aparecer de ministro en ese gobierno offshore coño Ale que desvergüenza tú sabes lo que es terminar retratado con estas porquerías ¿ah? y viene aquí viene aquí una cosa bien buena vean ustedes porque les están imponiendo un guión la oposición de Venezuela designa un tribunal supremo paralelo creo que no lo habían designado apareció por ahí tú sabes porque ellos tienen una manía con los celulares buenísimos estaba así Luis Florido en este momento estamos a punto tenemos a los candidatos para nombrar el nuevo tribunal supremo de justicia que ha hecho somos como que si eso es sopa ya se botella nombrada ministro nombrada ministro me imagino en el gobierno de turno y nombrar también este tribunal supremo y nombrar todo el mundo y empezar y tiene un reportaje en el mundo punto com vente para acá Luis Florido y vengase para acá Freddy Guevara es que lo tengo guardadito aquí porque te repito ellos solamente citan la constitución en partecitas partecitas mira dice artículo 333 ve bien por eso es que yo digo lo que bueno es para el pavo bueno para la pava verdad esta constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella quienes están tratando de derogarla en tal eventualidad todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando constituyamos la asamblea nacional constituyente y dice más adelante ve bien esto artículo 334 todos los jueces o jueces de la república en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta constitución y en la ley están en la obligación de asegurar la integridad de esta constitución dice en caso de incompatibilidad entre esta constitución y una ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa aún de oficio decidir lo conducente ustedes están en una asamblea nacional que es espuria está desacato abierto desacato tienen a un presidente de la asamblea nacional nombrado con la asamblea nacional en desacato es decir que ese no es el presidente de la asamblea nacional tengo entendido que sigue siendo Henry Ramos ustedes están nombrando jueces a trocha y mocha leyes a trocha y mocha teniendo estando la asamblea nacional en desacato el tribunal supremo de justicia entra en consecuencia a dirimir todas esas todas esas cosas que ustedes están haciendo y dice aquí exclusivamente escúchame bien para que lo escuchen por eso es que ustedes no leen esto ustedes solamente le dicen ahí por ahí viene este uno de sus asesores dice léete tal artículo y bájale estas líneas nada más corresponde exclusivamente a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia como jurisdicción constitucional declarar escuchen la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de esta constitución o que tengan rango de ley cuando colidan con aquella por eso cuando yo vi el 16 tengo que tengo que decirlo yo amo este pueblo pero lo amo con el el día domingo vi a chávez y a bolívar por estas calles encarnados en este pueblo buscando paz y enviando un mensaje vi a bolívar encarnado ustedes no saben lo que yo vi ahí pueblo común esgrimiendo argumentos sólidos mientras ustedes se estaban engañando con esa cosa que llamaron consulta interna previsito o lo que le llamen como era como el jefe que le dijeron una vez a Caprile Caprile aquí tienes aquí tienes tu previsito el día 30 de abril fíjense vean esto sí hay que decirlo porque ellos se vienen con todo ojo ellos se vienen con todo ellos tienen sus aparatos paramilitares y todo hoy quemaron a un muchacho de un colectivo en Lara fue en Lechería en Azoate quemaron lo mataron le echaron gasolina y lo quemaron y cada uno de estos asesinos va preso va a pagar Seclex Duralex la ley la ley es dura pero es la ley van a pagar cada uno de estos locos que ustedes tienen por ahí paracos bandas criminales uno a uno van a caer uno a uno y el 30 de abril compadre llueva truene o relampague la asamblea nacional constituyente va perdón 30 de julio este 30 de julio va así como lo oyen a troche y moche compadre porque este pueblo ya lo decidió hoy dijo el presidente Nicolás Mauro dijo algo que para mí es extraordinario dijo así es que ya esa asamblea nacional constituyente no es mía yo hice la convocatoria pero esa asamblea nacional constituyente es del pueblo y ahí tuve todos los líderes mira regado por toda Venezuela a mí me toca regado por toda Venezuela hablando y ves allí cuando estaban entrevistando a uno por uno entrevistándolo en las colas pues esos eran colas colas y hasta la noche y se extendió el proceso para que aprendieran para que vieran la máquina para que para que les enseñaran a cómo tenían que votar y ese pueblo allí porque ahorita en este momento todo esto de Freddy Guevara y y la locura del imperio esa es otra cosa que vamos a comentar todo eso de Freddy Guevara eso ahorita créame hay que centrar la atención mire hace como lo como es el Tai Chi yoga centrar la atención absolutamente en la asamblea nacional constituyente créanme que en el momento en que esa asamblea nacional constituyente se instale créanmelo que vas a ver a más de uno pasando aquí porque allí hay cosas que se van a tratar con urgencia compadre y una de las cosas que se va a tratar con suma urgencia es la impunidad nuestra querida muy estimada señora fiscal va a tener que responder todos aquellos que estén incurso en esto yo voy a leer algo del callapo y luego voy a poner a Moncada que tuvo no solamente leyó el comunicado de respuesta a Donald Trump que Donald Trump ya le están a puntico de aprobar el impeachment están a puntico pero quiero leerles algo que publicó el callapo en Misión Verdad que para mí es extraordinario por eso es que yo digo que uno no puede perder el norte el norte es la asamblea nacional constituyente y ellos saben que ese norte tienen que quebrarnoslo pues o sea aquí se nos va la vida compadre decía el comandante Chávez decía el comandante Chávez se nos va la vida en esta revolución pero aquí el norte es la asamblea nacional fíjense el artículo se llama los dueños y aspirantes prefieren morir que cambiar del callapo dice la burguesía y sus hijos malcriados de la clase media mundial y nacional prefieren morir que cambiar están entrapados porque sus miserias sus carencias de sueño sus miedos e ignorancias son infinitas y a costa de la vida misma intentarán mantener el sistema actual por eso se opondrán con todo el armamento acumulado en la historia con todas sus antiguas y postmodernas sabidurías de guerra y propaganda con todas sus artimañas con todas sus tecnologías sus medios sus deportes sus academias sus educaciones sus petrificados y acomodaticios pensamientos y artes sus OEAS sus ONG sus ONU sus drogas sus izquierdas sus sindicatos sus gremios sus profesionales y fundamentalmente sus fábricas y comercios se opondrán a la idea de la constituyente porque les aterra y odian que los pobres podamos decidir el destino concebir el futuro sin esas miserias sin esos miedos sin esas carencias de sueño sin la alegría de estar vivo la clase media chorreada y pirómana se opondrá a la constituyente con toda su asquerosa y ordinaria molopuputov porque teme que su ilusión de hacerse rica no se cumpla porque su miedo de volver a la pobreza donde partió se le torna pesadilla cotidiana porque los pobres le recordamos en vivo y en directo el sitio de donde partió corriendo desesperada hacia la ilusión de ser rico y ya viejo y frustrado desean que algún día sus hijos logren lo que ellos no lograron y en eso llevan 500 años frustrando hijos en familias iglesias escuelas liceos universidades al menos en venezuela repitiéndose al infinito por eso temen y odian no comprenden que en nosotros los pobres va la vida de ellos no lo saben se oponen a cambiar se oponen los dueños del mundo porque no perdonan que los pueblos decidamos el destino que soñamos porque los vividores de la guerra traficantes de humanos drogas y armas verán mermadas sus ganancias porque la delincuencia importadora negadora de la industria nacional será sustituida por la producción nacional en la firme convicción de producir la comida el vestido la casa el calzado y la tecnología que nos hará independientes porque los empresarios tendrán que trabajar y dejar de robarse el dinero del estado que debe ser invertido para el bienestar de todo porque buscaremos los medios para que los cobradores de comisiones no puedan hacerlo porque los mal llamados productores del campo tendrán que demostrar en qué malbaratan los subsidios porque los escuálidos disfrazados de chavistas no podrán seguir agazapados en los vericuestos del estado saboteando todas las gestiones en nombre de sus ilusorias hambres miedos e ignorancia porque no bastarán el currículum y los títulos académicos que ocultan la mediocridad de la enseñanza y habrá que demostrar en la práctica lo aprendido y la capacidad de trabajo porque los gremialistas corrompidos y traidores a su clase ya no podrán vivir a costa de nosotros porque el panfleto la consigna hueca los dogmas y el cliché de los gremios organizaciones y partidos no los tendremos como bastimento para construir la cultura de lo distinto porque el presupuesto ya no será una torta repartir entre las minorías dominantes sean empresarios o funcionarios porque su racismo su odio mal disimulado no lo podrán aplicar a plenitud en fin se opondrán porque ese es su deber como con lo muerto en cambio nosotros los pobres estamos en la constituyente porque con ella pensaremos diseñaremos y construir construiremos la otra cultura por la alegría por la vida que somos donde la comida la salud la educación el arte y el deporte estarán fuera de los negocios nosotros los pobres estudiaremos trabajaremos trabajaremos caminaremos soñaremos por la alegría por lo vivo por la otra arquitectura por el otro conocimiento por el arte distinto por los afectos sin compraventa y en esto empeñaremos con devoción la vida porque con la constituyente vamos juntos a diluir el odio y a crear lo distinto hoy el presidente Nicolás Maduro en cadena dijo que es un tema cultural nosotros tenemos que ir a nuestras raíces nuevamente lo decía Chávez construir construir nosotros hemos sido atacados diez mil veces más que mucha gente compadre y aquí estamos eso no lo entiende el imperialismo y no lo entiende la derecha no lo entienden los que tienen esos miedos ellos no entienden cómo Nicolás Maduro puede mantenerse allí todavía y este domingo pasado se demostró porque esta revolución no es un hombre es un pueblo o no lo han entendido o ustedes creen que no van a hacer lo mismo que en Argentina lo mismo que en Brasil lo mismo que por donde ellos han pasado que le metieron retro a todo mil seiscientos por cien en incremento en tarifas de electricidad nada más en Argentina Michel Temer está ahorita juzgado por corrupto presidente de Brasil de facto por golpe de estado y a Dilma es comulgada no la hallaron culpable pero la sacaron de que estamos hablando el domingo pasado el pueblo dio la respuesta y estos carajos todavía no lo han entendido vamos a tener que ir el 30 en masa enorme no solamente a demostrarle a ellos porque nosotros queremos ir a la constituyente sino a demostrarle al imperio también que deje de estarse metiendo aquí que deje de joder con la pila de vagabundos que tiene asesinos y criminales que tiene en su nómina y que esos asesinos en los que invirtió que le devuelvan los reales que vean a ver cómo les pagan eso en donde ellos estaban esperando cobrar con el oro con el petróleo con el cortán con el torium con todo eso no cobrenle a ellos cobrenle cobrenle a ellos nadie los manda a ustedes ni a Donald Trump ni a Marco Rubio o como le dice como le dice Diosdado le dice Narco Rubio todos ellos que agarren y vayan y cobrenle cobrenle con el caso de Colombia Santos Santos fue ministro de la defensa de Uribe chicos y fue donde más matanza hubo de qué carao habla él de democracia y nosotros todavía tenemos la bendita frontera abierta nada más que por los pueblos pero no debería ir pensando en cómo hacer porque ese dinero que entra por allí que se va para allá para Colombia no lo disfrutan los pobres lo disfruta la oligarquía colombiana hay que cerrar esa vaina es otro tema pendiente para constituyentes vamos a ver la respuesta de nuestro canciller de lujo Moncada en cancillería han ido pasando cancilleres muy buenos quien es ahora nuestro presidente Nicolás Maduro luego Delcy y ahora con Moncada puro canciller de lujo vamos a verlo rueda bolivariana de Venezuela ministerio del poder popular para las relaciones exteriores comunicado repudio al errático comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos contra la patria de Bolívar la república bolivariana de Venezuela repudia el insólito comunicado publicado por la Casa Blanca el día de ayer 17 de julio del 2017 se trata de un documento nunca antes visto que por su bajo nivel y pésima calidad dificulta la comprensión intelectual de las intenciones del país agresor obviamente el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a humillar a otras naciones en sus relaciones internacionales y cree que va a recibir como respuesta la subordinación a la que está habituado el gobierno de Estados Unidos está acabando en sus relaciones con Venezuela dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional el gobierno de Estados Unidos muestra sin pudor su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático la ruina moral de la oposición venezolana ha arrastrado al presidente Trump a cometer una agresión abierta contra un país latinoamericano no sabemos quien pudo haber redactado ni mucho menos autorizado un comunicado de tanta pobreza conceptual y moral el delgado velo democrático de la oposición venezolana ha caído y revela la brutal fuerza intervencionista del gobierno estadounidense el cual siempre ha estado detrás de la violencia sufrida por el pueblo venezolano en los últimos cuatro meses no es la primera vez que denunciamos y confrontamos amenazas tan disparatadas como las contenidas en este insólito documento hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía la autodeterminación y la independencia principios fundamentales del derecho internacional el poder constituyente originario está contemplado en nuestra carta magna y solo compete al pueblo venezolano la asamblea nacional constituyente será electa por el voto directo universal y secreto de todas las venezolanas y todos los venezolanos bajo la autoridad del consejo nacional electoral como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico es un acto de soberanía política de la república nada ni nadie podrá detenerla la constituyente va hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista el pensamiento antiimperialista de nuestro libertador se encuentra más vigente que nunca cuando dijo los estados unidos parecen destinados por la providencia a plagar la américa de miseria en nombre de la libertad caracas 18 de julio del 2017 yo quisiera hacer unos comentarios adicionales sobre este punto miren este es un día tenebroso oscuro en las relaciones no nada más entre venezuela y los estados unidos y el gobierno de los estados unidos sino entre américa latina y el gobierno de los estados unidos tenemos en la presidencia lamentablemente de el país más poderoso del mundo un presidente que disfruta humillando a sus vecinos los amenaza con muros los amenaza con expulsiones coacciona y coerción a todos los vecinos y lo vi en la OEA con mis propios ojos y ahora cree que con Venezuela también puede con Venezuela no puede pero no nada más eso ha continuado la política de los gobiernos anteriores de declararnos amenaza y luego sancionar a individuos como sancionaron a varios de nuestros ministros y mandos militares y luego se atreven incluso a sancionar al vicepresidente sanciones individuales pero ya estamos en otra etapa es lo que quiero advertirle al pueblo venezolano y al mundo estamos en otro nivel ya no está amenazando a individuos está amenazando al pueblo entero con sanciones económicas generales como unilaterales que son totalmente ilegales son un abuso una grosería una violación total del derecho internacional es inaceptable ningún país serio acepta eso ni la amenaza se prohíbe no nada más el uso de la fuerza o el uso de sanciones unilaterales se prohíbe la amenaza del uso de sanciones y este gobierno norteamericano está reventando todo el derecho internacional actuando unilateralmente pero ¿contra qué está actuando? está actuando contra unas elecciones es un punto fundamental está actuando contra la voz de un pueblo está actuando contra un país popular democrático constitucional está hablando contra un pueblo que lo vimos por decenas de miles centenas de miles millones yo no sé el número pero fueron tantos que no que es difícil contarlos que el domingo salió a las calles a expresar su voluntad de votar en un ensayo y el señor Trump no le gustó el señor Trump decide que el pueblo venezolano no opina como él quiere y él dice que nos va a sancionar para que opinemos como él quiere Venezuela es libre soberana es independiente lamentablemente tenemos un sector de la dirigencia opositora que vendió su país al mejor postor que llamó al señor Trump a que lo ayudara que llamó a la OEA a que lo ayudara que llama en la intervención ya lo vimos en Miami hablando algunos de que necesitaban la intervención extranjera y estaban trabajando para eso es más hoy citamos al representante de la embajada norteamericana para comunicarle estas palabras y no pudo llegar porque el secuestro a los vecindarios que él mismo apoya le impidió venir entonces lo que quiero que vean es como hay un gobierno que por fin el que ha estado pagando el que ha estado empujando el que ha estado conspirando y armando el plan por fin da la cara en ese sentido se aclaran las cosas ya sabemos que el jefe de la fiesta el jefe de la conspiración ya salió directamente se habían ocultado detrás de la oposición detrás de algunos otros países de la OEA ahora sí por fin están diciendo que ellos van a actuar directamente contra nosotros este es un momento definitorio de la venezolanidad aquí debemos saber quién es venezolano y quién no quién nació en este país y cree en Bolívar y quién no quién aprendió en la escuela que somos libres y quién no yo estoy claro nuestra gente está clara nuestro pueblo está claro yo le hago un llamado a la oposición este es un momento definitorio para ellos ellos creen que el presidente de Estados Unidos manda sobre nuestro pueblo y nos amenaza y ellos lo apoyan o ellos por fin van a salir unidos a nosotros a decir no queremos al dictador imperial humillando a nuestro pueblo la dignidad de nuestro pueblo está en juego y yo le hago un llamado a todo nuestro pueblo a nuestros mandos militares nacionalistas revolucionarios y patriotas a nuestros embajadores en todo el mundo a todos los medios de comunicación a nuestros amigos en el mundo este es un momento de definición nos tocó a nosotros lamentablemente pero también nos tocó a nosotros honrosamente orgullosamente salir en la defensa de nuestra patria y aviso desde ya por instrucción del presidente de la república nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie nunca lo haremos respeto si humillaciones no mientras nos respete y valore a nuestro pueblo si mientras nos insulte y quiera patearnos nunca y aquí termino muchas gracias ustedes quieren ver una contradicción del del imperialismo lo del departamento de estado con su pronunciamiento dos pronunciamientos que tuvo quieren ver una contradicción ven esto que está aquí esto fue distribuido por la embajada norteamericana aquí en Caracas a los ciudadanos norteamericanos que viven aquí en Venezuela mensajes del gobierno de Estados Unidos para los ciudadanos norteamericanos que viven en Caracas la embajada recibió informes de que manifestantes realizarán bloqueos de vías en varias zonas de Caracas el 10 de julio entre las 10 y 20 horas 14 y 00 al personal de la embajada se le recomendó refugiarse en un lugar seguro cuando ocurran los bloqueos de vías se recomienda a los ciudadanos estadounidenses estar atentos a las noticias locales las áreas afectadas suelen experimentar interrupciones del tránsito y también se espera fuerte presencia de fuerzas de seguridad la embajada advierte a todos los ciudadanos estadounidenses que deben evitar las áreas de protesta y se les recuerda que incluso las manifestaciones que pretenden ser pacíficas repito las manifestaciones que pretenden ser pacíficas pueden derivar en violencia las recientes protestas han tenido fuerte presencia de fuerzas de seguridad se ha hecho uso de gases ha tenido fuertes lagrimógenos y en ocasiones perdigones se les sugiere a los ciudadanos estadounidenses que eviten las zonas de manifestación y que tengan precaución si inesperadamente se encuentran en las inmediaciones de grandes manifestaciones o protestas durante las protestas a los diplomáticos estadounidenses si es necesario se les restringe el paso a las zonas de Santa Fe y Valle Arriba en Caracas quienes están allí dice revise sus planes de seguridad esté atento a sus alrededores incluyendo eventos locales monitoree los medios de comunicación para estar actualizado se insta a los ciudadanos y estadounidenses de Venezuela a que mantengan un alto nivel de precaución y tomen las medidas pertinentes para mejorar su seguridad o sea ellos mismos reconocen que los guarimberos son de alta peligrosidad a pero salen después diciendo que son los jóvenes pacíficos la juventud pacífica que sale a las calles en Venezuela eso les da una idea pues miren ya finalmente tengo aquí unas fotos que me dieron hoy me trajeron recuerdos ya las voy a enseñar yo hago un llamado a todos los venezolanos yo no pongo aquí no voy a decir que chavistas que si no chavistas que no no a todos los venezolanos la unión a entender que solo en paz solo en paz lograremos vivir en armonía solo con la paz este llamado les digo hay una cosa que si yo la pongo de frente y y sin ningún tipo de con toda responsabilidad lo digo aquí empresario que se sume a un paro hay que revisarle si se le entregan divisas si se le subsidia o cualquier cuestión esto lo digo yo responsablemente yo porque todo aquel empresario que viva de la teta del gobierno y que encima de eso se sume a un paro que es desestabilizador que es golpista entonces pídale los dólares al gobierno norteamericano o pídale los dólares a la oposición venezolana aquí la única ruta es trabajar independientemente camarada que usted sea empresario a usted no le guste Chávez ni le guste el chavismo ni le guste el socialismo ni le guste Maduro lo único que queremos es trabajar que nos permitan trabajar en paz yo sé de muchísima gente hoy cuando se desataron otra vez con la locura conozco de muchísima gente que está molesta molesta porque se le tiene se le tranca en los sitios donde viven hay prácticamente una cacería de brujas una persona que quiera reclamar algo no puede hacerlo porque ahí mismo lo tildan de chavista y le caen encima hoy quemaron a dos muchachos dos muchachos los quemaron díganme si eso si eso es normal en una protesta supuestamente que pacífica díganme y nada más por el solo hecho de ser de ser chavista por cierto que el presidente mencionó hay que acotarlo que en el segundo comunicado del departamento de estado hablan de Katia y de lo sucedido en Katia lamentablemente que la mataron por estas prácticas de violencia que hay con la oposición venezolana que cosa que el departamento de estado fija su atención en Katia eso es verdad llama la atención al presidente le llamó la atención también a nosotros nos llama la atención que es lo que están buscando provocar una una crisis para generar la guerra civil y eso no va a suceder nuestro pueblo está consciente sabe el día domingo ese pueblo esgrimió a Chávez esgrimió a Bolívar esgrimió a todos a todos nuestros héroes y se lanzó a la calle a enviar un mensaje y es lo que hay que ver ¿saben que tengo una foto de aquí? me entregó Guerrero aquí estoy con María Teresa Gutiérrez mira aquí yo les voy a decir después que en este este Pancho Pancho en Cuba fue esto aquí en el año 2004 fue en el décimo aniversario del primer encuentro del primer encuentro con del comandante Chávez el comandante Fidel fuimos en esa oportunidad a hacer dos tres programas allá en diciembre estaba Pancho quien era el que nos llevaba para la para los eventos un abrazo si es que alguien en la embajada de Cuba conoce a Pancho envíeles desde acá un abrazo a Pancho fue la primera vez que puse yo bien tierra cubana bien chao nos vemos el próximo sábado y siempre en armonía grandizando el futuro y preservando la vida constituyente la forma y con el voto a la vía para expresar la reforma y construir un sistema en donde reina la paz porque eso es nada hablando se entiende la gente por eso se llama la constituyente hablando se entiende la gente